Música Compartir con la comunidad todas las actividades que se llevan a cabo en la construcción de la Ruta del Sol Sector 2 es una tarea que cumple responsablemente con Sol. Esta vez, asistimos a una socialización con las comunidades del Centro Poblado La Gómez. El día de hoy se socializó el inicio de obra. Estas socializaciones comprenden todos los aspectos técnicos de lo que implica el inicio de actividades de la construcción de la nueva calzada. Adicionalmente, se socializó todos los temas, todas las soluciones de movilidad vehicular que están contempladas para este hito, para los usuarios, para las comunidades vecinas. La construcción del hito 31, que abarca 10 kilómetros de vía en tramo recto, dejando por fuera la variante La Gómez, inicia en el PR30, ubicado en la vereda La Pampa, y finaliza en el PR40 más 100, en inmediaciones de la vereda Llano Grande. En ese tramo vamos a ejecutar, pues, todo lo concerniente a labores de remoción de capa vegetal, movimiento de tierras, obras de drenaje, aplicación de, pues, conformación del terraplén, aplicación de subbase, base y carpeta asfáltica. Primero que todo, vamos a tener trabajo que, por aquí, está muy escaso el trabajo. Segundo que todo, una doble calzada por estos lados es muy buena, ¿por qué? Porque podemos sacar mejor nuestros productos. Informar, comunicar y socializar con las comunidades, líderes, gremios y autoridades, es una tarea permanente que se lleva a cabo durante la construcción de la doble calzada de la Ruta del Sol Sector 2.